Vamos a dar una bonita cumbia para ustedes, mi gente bonita, mi gente hermosa, todo el mundo bailando y pasarla súper sabroso Algo moviendo sabrosito, así que nadie se me quede sentadito, todo el mundo con su pareja a bailar a cosas ricas y sabrosas esta noche Así que vamos a bailar a pasarla súper chévere, dice Voy en mi carro, para todos lados, siempre en mánico, pero con cuidado Voy a buscar el mandón, con mi tres espijón, ahora que nos faltan, tomarte conejón Voy a buscar el mandón, para no chocar, hay que andar con frente por el boulevard Vénganse todos, vamos a juntar, con este ritmo, que les va a gustar Que ahora todos, que ahora canto, que un punto Y ahora, para atrás Voy en mi carro Para estos tratados Siempre manejo Tengo un cuidado Podio ser mandado Cómese el espejo Para que no faltan Tu corte y conejo Podio ser mandado Para no chocar Hay que andar con crema Por el buleval Fíjense todos Vamos a plenar Con este ritmo Que les va a gustar Quiero todo Quiero cantar Y ahora Para atrás Oye mi garro Para todos lados Siempre manejo Tengo un cuidado Podio ser mandado Para que no faltan Tu corte y conejo Podio ser mandado Para no chocar Hay que andar con crema Por el buleval Fíjense todos Vamos a plenar Con este ritmo Que les va a gustar Quiero todo Quiero que los chumbos 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 Música Música Y ahora para atrás Música 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 Música